¡Ahora! ¡Arriba los brazos! ¡Y las palmas arriba! ¡Falditas! 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 ¡Arriba! ¡Firmación de Dab! ¡Así es! Dab se ve toda la vida ¡Ahora! ¡Cantamos los ojos! ¡Ahí! Como dicen que en esta vida Todo costo se termina Como las penas que tengo No se acaban ni se terminan No se acaban ni se terminan ¡Sígana! ¡Sígana! ¡Ahí! Golondrinas, golondrinas Tú que vuelas por el aire Llévame entre tus alas A la tierra donde no existan Sufrimientos ni los pesares ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Letra y música De tu amiga Alicia Delgado ¡Los sentimientos, los sentimientos! ¡Para Producciones Dab TV! ¡Producciones Dab TV! ¡Muy rica calidad! ¡Ahora! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Dice! Mañana pienso ¡Retirar a mí! ¡Eso sí! ¡Lecos muy lejos de tu lado! ¡Adiós! Olvidarte para siempre Y no seguiré Y no seguir padeciendo Y no seguir padeciendo ¡Ahora! ¡Dice! Mañana me iré ¡Adiós! No sé si volveré Me voy para olvidarte No sé si volveré ¡Sigue, sigue, sigue! Mañana me iré No sé si volveré Me voy para olvidarte No sé si volveré ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Arriba los nacitos! ¡Arriba Putina! ¡Majente! ¡Oye Miguelito Salas! ¡Oye Miguelito Salas! ¡Ale, dale! ¡Rompe, rompe! ¡Rompe la cuerda! ¡La gente! ¡Dale mi cronera! ¡¿Y dónde están los varones? ¡Saltando! 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 ¡Arriba, adores! ¡Arriba, arriba! ¡Oye! ¡Adolfo Blanco! ¡Dap TV! ¡Qué bonito! ¡Dap TV! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, flaquita! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mueve de ahí! ¡Ey! ¡Mueve la cintura! 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 ¡Muertecita, muertecita! ¡Eso! ¡Ahora! La colita, la colita Mueve la colita, mueve la colita Colecito Eso Así, 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 así Sigue, 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 sigue Baila, 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 baila Así se goza, así se goza ¡Galicia, regalo! ¡Ey! ¡Eso sobrito! ¡Eso sobrito! ¡Yeah!